... ...septiembre es el mes de volver a la rutina... ...de cuadrar calendarios y de hacer auténticos malabares... ...para que la agenda familiar se ajuste a la perfección... ...las tareas se multiplican en casa porque los más pequeños... ...no sólo vuelven a los libros... ...sino también a esas actividades fuera de las aulas... ...deportes, música o idiomas mantienen las mentes de escolares... ...muy ocupadas y a padres y madres hilando fino... ...para conciliar y organizar la vida de la familia. ¿El agua ha caído? Muchas gracias. Gracias. Nada. En esta casa la actividad se multiplica por dos... ...un cronograma muy ajustado marca el ritmo del día a día... ...en casa de Ángel... ...es padre de dos hijas de 11 y 15 años, Lara y Marta... ...cuando acaban las clases del colegio... ...la actividad no cesa, llegan las extraescolares. Empezaron el jueves en el cole y ahora ya pues... ...la rutina de por la mañana al cole... ...y por la tarde, lunes, jueves y viernes a los entrenamientos... ...además la mayor incluso... ...el domingo por la tarde entrenar también con el equipo... ...entonces planificar bien y luego ser ordenados... ...y ya está, encajar el tiempo de ocio... ...el tiempo de descanso que es importante también... ...para las niñas es muy importante hacer deporte... ...porque primero es vida sana... ...y luego asumir un poco también una responsabilidad ¿no? Yo llevo dos años... ...empecé porque vi que a ella le gustaba mucho el padre... ...vi cómo se jugaba... ...entonces dije, parece divertido. Al fin y al cabo, si vas a clase y luego estudias... ...la mente al final peta... ...entonces mejor yo creo que ir a clase... ...y luego vas a entrenar un rato, te distraes... ...despejas la mente y luego ya llegas a casa... ...y ya estudias y no sé, ves aquí de otra manera. Es aquí donde vienen tres veces por semana... ...el padre es una de las actividades extraescolares... ...y las demandadas. La escuela actualmente está alrededor de unos 250-300 niños... ...de los cuales 110, 100 hijos son de competición. La vuelta otra vez al colegio, vuelta de vacaciones... ...la gente está buscando ya pues... ...lo que todos los años buscamos... ...el cuadrar todo bien con los padres, hijos... ...todo el tema de las extraescolares... ...es cierto que a veces es más difícil... ...es cierto que cada vez los padres tenemos que liar muy fino... ...para cuadrar todas nuestras actividades. Supone un gran esfuerzo de organización... ...pero también económico... ...cinco días a la semana de entrenamiento... ...se traduce en un desembolso... ...de unos 600 euros por trimestre. Entrenan tres veces aquí, a la semana... ...y luego dos a fútbol, multiplicado por dos... ...pone un gran esfuerzo económico y bueno... ...y de organización, como te he dicho antes... ...los niños lo demandan... ...entonces ellos están felices y disfrutan. Más del 90% de niños y niñas de entre 6 y 16 años... ...practican algún tipo de actividad extraescolar en España... ...el 70% hace deporte... ...por eso son muchos los espacios deportivos públicos... ...de la comunidad los que ofrecen... ...una gran variedad de disciplinas deportivas... ...como este de Huesca. Desde el Patronato Municipal de Deportes... ...tenemos una oferta importante de actividades... ...con 12 actividades de todo tipo... ...la natación, la natación es la estrella de las actividades... ...como digo, 900 preinscripciones de 4.000 son para natación... ...y de esas 900, la mitad aproximadamente son para niños. El aprendizaje de idiomas ocupa el segundo puesto en el ranking... ...en España el 30% destina esas horas extra... ...a dar clases de inglés... ...prueba de ello es este lugar... ...que se nutre en su mayoría de niños y niñas en edad escolar. ...tenen un buen método para enseñar... ...y pues he metido a mi pequeña aquí a ver si... ...si le gusta también. Me gusta venir aquí porque conozco más niños. Y la he apuntado este año porque tenía bastantes buenas referencias... ...y el inglés es que es hoy en día muy primordial... ...entonces hay que hacer inglés sí o sí. No es mi primera vez que vengo... ...he venido cuatro veces ya... ...hay profesores nativos y aprendes mucho inglés. Veinticinco profesores trabajan en esta Academia de Zaragoza. Los tenemos a niños desde un añito... ...es verdad que este año ya hemos abierto varios grupos para... ...toddlers que llamamos... ...y normalmente la cantidad de niños que más volumen tenemos... ...son desde los tres hasta los doce... ...que es la edad escolar... ...y aproximadamente comenzamos el curso en este centro... ...que es el flagship con unos 350 aproximadamente niños. Y entre deportes y clases de inglés... ...también hay espacio para la música. Cuatro años lleva abierta esta escuela municipal de Calamocha... ...preparan todo para empezar un nuevo curso. Cuarto año que llevamos trabajando aquí en la escuela... ...y el próximo 3 de octubre vamos a empezar con el cuarto curso. El primer año tuvimos 140 matrículas... ...y este año tenemos una provisión de unas 160. Es una actividad extraescolar que planteamos desde otro enfoque... ...entonces bueno vienen niños pero vienen también familias... ...viene gente de Aroca que ya pertenece a Zaragoza... ...incluso de Teruel de la capital... ...es decir viene gente de toda la provincia. Y uno de los grandes retos de las familias... ...el de intentar conciliar... ...es el caso de Sandra... ...a quien no le queda más remedio que seguirle... ...los pasos a su hija... ...teletrabaja mientras ella baila. Bueno pues la verdad es que yo tengo la suerte de poder... ...teletrabajar parcialmente en mi jornada... ...y lo que hago es pues por la mañana voy a la oficina... ...recojo a las niñas en el colegio... ...y por la tarde ya pues me compagino... ...para poderlas llevar a extraescolares... ...o quedarme en casa teletrabajando... ...si es mi marido quien las puede llevar a las... ...a las extraescolares... ...y como ves pues mientras ella está en clase... ...pues yo aprovecho con un modem portátil... ...y la hora que ya está en clase... ...pues aprovecho la hora para poder avanzar en el trabajo. Difícil lo tienen también aquí para cuadrar horarios... ...en esta escuela de baile no han parado de recibir solicitudes... ...de inscripción desde el 1 de septiembre. Sí, somos más o menos unos 600, no sé si habremos pasado ya... ...pero la temporada pasada éramos... ...ahora acabamos de empezar temporada... ...pero más o menos contamos más o menos con nuestros antiguos alumnos... ...y más o menos éramos esos 600, 600 y... ...las franjas horarias que empezamos a las 4 y media... ...la escuela suelen durar una hora las clases... ...y 4 y media, 7 y media... ...está llena en las 4 clases que tenemos en funcionamiento... ...y entonces ahí lo dice todo porque más o menos... ...en esos horarios es cuando ponemos a niños en esas edades. Como que venían con muchas más ganas, con mucha más energía, interés... ...y sobre todo cada temporada que pasa se comprometen mucho más... ...están como siempre repasando la información, entrenando... ...al igual que ellos estudian y tienen la mente como súper ahí ocupada... ...que también tengan un tiempo de estar libres, de disfrutar también... ...de aprovechar la tarde de otra forma que no sea solamente... ...enfocada en las páginas de los libros y así. Y cuando vienen a casa después de tener una actividad extraescolar... ...siempre están como más con la mente tranquila... ...y pueden estudiar mucho más fácil. Más allá de las academias, los escolares tienen la opción... ...de hacer estas actividades dentro de sus colegios... ...que ya empiezan a prepararse para arrancar... ...ya sin restricciones de aforo, pretenden volver... ...a niveles de antes de la pandemia. Son unos 1.100 niños aproximadamente... ...antes de la pandemia pues había un 60%, 60-70% de niños que se apuntaban. Las más demandadas son las actividades deportivas... ...pero luego pues implementamos también actividades culturales, recreativas... ...actividades pues de tecnología. Sobre todo se intenta conciliar... ...para gente que pues el cole antes era jornada partida... ...se quedaban muchos niños a las 4.30, ahora es jornada continua... ...es verdad que las actividades ahora más son de 3.30 a 4.30... ...y la conciliación para los papás que no pueden venir a las 4.30... ...pues hay otro turno de 4.30 a 5.30. Es importante reseñar que este año ya una vez eliminadas las restricciones... ...lo cual nos da un respiro bastante grande... ...no teniendo que establecer protocolos ni elaborar planes de contingencia... ...pues entendemos que digamos la alegría de las familias... ...a la hora de inscribir a sus hijos en actividades transescolares... ...va a ser mayor. Ya sea a golpe de pala, moviéndose al ritmo de la música... ...o practicando algún idioma... ...los más pequeños aprenden... ...pero los padres y madres también... ...unos se divierten y socializan... ...mientras otros tratan de conciliar y mantener a raya el calendario.